Vamos a observar una reacción, la reacción exotérmica del óxido de calcio, que es la calviva que está en forma de piedra y es esta piedra de color blanco. Le vamos a agregar un poco de agua para que vean cómo esa piedra se expande y empieza inmediatamente a reaccionar con el agua formando hidróxido de calcio o cal hidratada. Registramos aquí la temperatura de la calviva, más o menos tiene 29 grados centígrados con esta pistola termográfica y le empezamos a agregar el agua a la calviva y se ve el incremento de temperatura, se ve dónde está reaccionando como palomitas de maíz. Y estamos llegando a temperaturas de casi 85, ya llevamos 92, 140, 160 grados. Llegamos a medir en la superficie de la calviva. Lo que ustedes ven es una fuerza de expansión por un cambio de volumen provocado por la densidad del óxido de calcio, que normalmente tiene un valor de 0.9 a 1 kilogramos por litro en densidad aparente y está cambiando a hidróxido de calcio, el cual ocupa más volumen porque tiene una densidad de 0.5 hasta 0.65 kilogramos por litro. Esta fuerza de expansión hace que cuando tengamos en un contenedor óxido de calcio y entre en contacto con la humedad o con agua de lluvia o una infiltración de agua del exterior, esa fuerza de expansión va a hacer que se rompa cualquier contenedor que puede ser hasta metálico y no hay fuerza que contenga esta cantidad de energía al estarse expandiendo. Si esto te llega a caer dentro de tu ojo en donde tienes agua, justamente se va a llevar a cabo esta reacción. Te va a quemar el ojo y eso es muy importante en la seguridad de ti. Por eso es que uso los lentes para evitar que me llegue a caer una partícula de cal dentro del ojo.